Son 200 metros llenos de colorido, los que conforman la alfombra más grande de El Salvador durante la Semana Santa. El tiempo de elaboración son aproximadamente 5 días, los horarios son de 5 a 12, es lo más normal que las personas están, y algunos que se quedan en las horas de la madrugada, que son los que cuidan lo que es la alfombra. Un aproximado de 40 adultos y 10 niños son los encargados de trabajar para darle vida al diseño de la espectacular alfombra que cubre dos cuadras de la primera avenida sur del barrio El Calvario de Senzuntepeque, Cabañas. Con respecto al diseño, antes se hacía lápiz, pero con el avance con las nuevas tecnologías, yo estoy usando una computadora, todos los años el diseño de la mega alfombra está cambiando. Este año se planeó que fuera un homenaje a nuestra santa patrona de Senzuntepeque, Cabañas, la Virgen Santa Bárbara. También se tomaron algunos puntos como agradecimientos a algunas personas, haciendo menciones a todas las personas que nos colaboran, también no olvidando a los que ya se adelantaron, también un agradecimiento eterno para ellos que año con año siempre nos estaban apoyando y haciendo el esfuerzo. En total se usan 90 quitales de sal, la cual es teñida para no tener que usar otros materiales como el acerrín. Los colorantes que usamos, cuando yo inicié, los traían de Alemania, entonces ya tuve que cambiarme a las pinturas colombianas, porque allá en Guatemala usan otro tipo de pigmentos más naturales. Esos pigmentos colombianos que vienen, con un poquito se pinta bastante sal, y son los colores vivos porque duran casi toda la semana. La idea que inició como una actividad familiar hace 43 años, se ha convertido en una tradición de Senzuntepeque, Cabañas, para acompañar el Viacruci del Viernes Santo. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.